Muy bien, hermano Jorge, Jorge, vamos a hablar un poco más de los 144 mil. Todo el pueblo cristiano está más o menos informado con respecto de estos 144 mil. Aunque hay un pequeño grupo de personas por ahí que ha malinterpretado mucho este pasaje. Un pueblo, un pequeño grupo que se le ha enseñado de que estos 144 mil son gente gentiles. Gentiles, o sea, quiere decir que no son de los descendientes de Abraham, no son judíos. Sin embargo, la Biblia no te va a decir una cosa y luego resulta que es otra. Si una persona, principalmente, está apenas estudiando la Biblia y está principiando en sus caminos, yo te voy a dar una recomendación. Trata de entender la Biblia lo más literalmente posible. No trates de simbolizarla mucho donde no se necesita simbolismos. Ahora, yo sé que hay unos casos que hay simbolismos, si el libro de Apocalipsis tiene varios, pero se va a equivocar menos la persona si trata de entender la Biblia literalmente como está escrita y no simbolizar nada. Va a haber algunas equivocaciones cuando hay simbolismos. Que si trata de simbolizarla toda, espiritualizarla toda, entonces sí se va a errar bastante. Se va a errar bastante porque la Biblia realmente fue dada a hombres, a hombres naturales, a hombres físicos, de modo que si tú la entiendes como está escrita ahí, se te va a ser mucho más fácil entender las cosas. Ahora, Dios no iba a decir una cosa y resultaba ser la otra. Dios dice en la Escritura que es imposible que él mienta. Amén. Así que vamos, hermano Jorge, a leer el versículo 4 y así leemos hasta el versículo, bueno, 4 y 5 y después podemos leer todos los demás porque todos tienen que ver con las mismas 12 tribus. ¿De ahora hasta el 5? ¿4 y 5? Sí. Dice el 4, ¿Y oí el número de los sellados? 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12 mil sellados. De la tribu de Rubén, 12 mil sellados. De la tribu de Gad, 12 mil sellados. ¿Por qué no le leemos hasta el 8 de diciembre? Ok. De la tribu de Hacer, 12 mil sellados. De la tribu de Neftalí, 12 mil sellados. De la tribu de Manasés, 12 mil sellados. De la tribu de Simeón, 12 mil sellados. De la tribu de Leví, 12 mil sellados. De la tribu de Isaacar, 12 mil sellados. De la tribu de Sabulón, 12 mil sellados. De la tribu de José, 12 mil sellados. De la tribu de Benjamín, 12 mil sellados. Gloria a nuestro Dios. Nos encontramos nosotros que hay 12 mil sellados de cada tribu. Cuando multiplicamos 12 por 12, nos dan 144 mil. Y ese es un número muy interesante, ya que Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos y una hija. La hija Dina no se encuentra en este grupo, porque de ella no salió una tribu. Ya que la gente que había nacido de Dina le pertenecía a la gente con la cual ella se casó. Solamente venía la descendencia a través del varón, que es el que da semilla. Y se le llamaba de esa descendencia. Ahora, la primera cosa que nos encontramos que nos viene a llamar la atención es la primera expresión en el versículo 5. Y dice, de la tribu de Judá, 12 mil sellados. Ahora, nosotros cuando vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 30, vamos a encontrar algunas cosas como que no son paralelas o no muy bien compaginan con esto que estamos leyendo. Porque los hijos de Jacob vienen en orden. Tenemos que va a haber cuatro hijos primeramente de Lea. Luego nos vamos a encontrar con dos hijos de la sierva de Raquel Vila. Luego nos vamos a encontrar con otros dos hijos de Lea, que van a ser seis, más Dina eran siete. Y al final nos encontramos con unos hijos de esta muchacha llamada Silpa, que viene siendo sierva de Lea. Y luego tenemos otros hijos de Lea una vez más. Eso es un gran número de muchachos. Es una familia muy grande. Pero eran de Jacob, porque eran varias mujeres y que intervieron allí en esta, son tres mujeres. Cuatro. Cuatro. Vamos a hablar un poquito para aquellas personas que no están muy familiarizadas y después vamos a ir a las escrituras. Tenemos que cuando Jacob se casa, Jacob se había enamorado mucho de las hijas de su tío. Isaac, su padre, le dijo que no se casara con las hijas de Canaán en la tierra donde habitaba. Así que le da una orden que se fuere, o más bien su madre a la que le interesaba. Se fue huyendo de su hermano Esaú y llegó a Aram. Aram es la tierra que estaba en el río Eufrates, que ahora conocemos como parte de donde está la guerra, Irak, y parte también de Afganistán. Por ahí se encontraba todo este río que cruza, viene de las montañas de nieve y cruza toda esa tierra. Muy bien. Ahí se encontraban los últimos descendientes de Abram. Aram, recordamos que cuando Dios llama a Abram de la tierra de los caldeos, lo que es Irak, entonces ellos hacen un recorrido. Abram toma a su padre, toma a sus familiares, toma a su sobrino Lot y con sus ganados y se va rumbo a la tierra de Canaán. Pero ellos para no cruzar el desierto de Sahara, el desierto árabe, claro que cualquier humano hubiera hecho lo mismo. Se fue por las riberas del río Eufrates y siguió las riberas del río Eufrates hasta llegar a Aram. En Aram se establecieron por cinco años y Abram luego, obedeciendo el mandamiento del Señor, se va con Lot. Se va con Lot rumbo a la tierra de Canaán que Dios le dijo que fuese. Pero en la tierra de Aram, en el río Eufrates, se quedan los descendientes, las otras familiares. Ahí es donde crecen estos familiares, ¿verdad? Que después Jacob viene a casarse con una prima, hermana, por decirlo así, o un familiar cercano de él. Amén. Pero lo interesante, ustedes conocen la historia, ustedes han predicado en muchas ocasiones. Lo interesante es que cuando Jacob llega con el que sería su suegro, Labán, él se enamora inmediatamente de la muchacha Raquel. Raquel dice en la escritura que era hermosísima, bellísima esta muchacha. Y pues claro, a Jacob se le fueron los ojos luego y le dice, pues yo quiero casarme con Raquel. Para hacerle la historia corta. Ahora, resulta que el suegro le dice, bueno, está bien, pero ¿qué me vas a pagar por ella? ¿Qué me vas a dar? Qué lindo eran aquellos tiempos, ¿verdad? Lindo. Pues sí. ¡Aleluya! Si los padres tenían una hija, para que el joven se casara tenía que pagar un dote. Le iba bien al papá, ¿no? ¿Cómo? Le iba bien al papá. Pues claro, claro, me entiende, se alivianaba un poco el padre, dice, no, pues ¿qué quieres que te pague? Pues ¿qué te parece siete años de trabajo? Siete años, vamos a poner nuestros tiempos, una persona que gane, vamos a un término medio, unos 40 mil dólares por siete, cuatro por siete, veintiocho, poquito arriba de un cuarto de millón. ¿Les gustaría a ustedes jóvenes que están mirando este programa pagar por su novia para casarse arriba de un cuarto de millón de dólares? Pues vale más que eso, aunque algunos de ustedes dicen, no, señor, pero bueno, la historia así fue, ¿no? Así fue, y se casaba con, se iba a casar con Raquel, el suegro le engaña y le da por esposa a Lea, la mayor, la mayor no estaba tan bonita, los ojos dicen que eran delicados, pero estaba un poquito feita la mayor, pero como quiera, se casó con Lea y Jacob otro día amaneció después de que pasó la fiesta, pues no había luz eléctrica. Imagínense, y luego más estas mujeres cubiertas con un manto, pobre Jacob, se la hicieron. Total que al amanecer cuando mira a su esposa resulta que era Lea. Lea no era por la cual Jacob había trabajado siete años. Y le va y le reclama al suegro, ¿qué pasó? ¿Me engañaste? Me engañaste. Dice, mira, es que así no se hace en nuestra tierra de que se case primero la menor que la mayor. ¿Se tiene que casar primeramente la mayor? ¿Qué organizados esta gente? Se casaba primero la mayor, dice, pero si tú quieres te puedo dar a Raquel también por otros siete años. ¿Le gustó el trabajo? Le gustaba el dinero a la van. Le gustaban los siete años que le estaba dando Jacob. Pero resulta que por los otros siete años, entonces dicen, bueno, por Raquel, la amaba tanto que dijo, está bien, dámela y trabajo por ella siete años más. Bueno, se casa con Raquel. Después, cuando ya Jacob decide volverse a la tierra de su padre Isaac, el hombre, la van, ya después ya lleva una grande fortuna a Jacob. Jacob, la historia es bien grande. Dios lo ayudó, Dios lo bendijo. Y luego viene la situación de que Raquel tenía, como eran ricos, la van era un hombre muy rico. Raquel tenía sierva y también Lea. Y se llevan también con ellos a su sierva. La de Lea era una y la de Raquel era otra. Y nos encontramos algo muy interesante. Yo sé que mis hermanos no habían meditado un poco en ello, porque no les había mencionado. Pero vamos a ver los hijos, cómo les nacieron. Si tienes un lápiz, una pluma por ahí, yo les voy a pedir que los tomen. Ya se los saqué de Génesis capítulo 30 en adelante. ¿En qué versículo se encuentra, hermano? Estoy en el uno. ¿En el uno? ¿Cómo dice? Vivía viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Muy bien. ¿Le seguimos? No, ahí. Eso es ya cuando Raquel está hablando. En el 29 empiezan a nacer muchos hijos. Déjame darte los números de los hijos, cómo nacieron. El 29. El 29. Ahí está. Se encuentra cuando dice, le nació Rubén a Lea primero. El va a ser en el 29. Rubén. ¿Ven? 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 Muy bien. Ahí la palabra clave, un hijo. O sea que Rubén, si tú te llamas Rubén, tu significado literalmente es hijo. ¿Ven? O sea, si no sabías, ahora ya aprendiste algo y yo creo que lo guardas ahí en tu corazón. Si tu nombre es Rubén, significas hijo. Hijo. Sigue leyendo, hermano. Porque dijo, ha mirado a Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, llamó su nombre, Simeón. Ok. Simeón, la palabra Simeón significa oyó Jehová. El que escucha. El que escucha. Muy bien, prosiga. Dice el 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre, Levi. Levi, que significa unir, el que une. Y algo muy interesante, porque Levi vino a ser el que unió al pueblo de Israel con Dios. Vino a ser el intermediario, el intercesor. Levi vino a ser el sacerdote. El sacerdote significa el que une. Y esto es lo que significa Levi. El que une el pueblo a Dios. Amén. Y el cuarto. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, porque por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Muy bien. El cuarto hijo vino a ser Judá y su nombre significa alabanza o alabaré. Y es donde se toma esa expresión de alabanza, Judá. Ahora, cuando empezamos en el libro de Apocalipsis, nos encontramos en el versículo que le dimos, hermano, en el versículo 5, dice, de la tira de Judá, 12,000 sellados. Muy bien. ¿Cómo es interesante de que este nombre Judá, habiendo sido el cuarto, viene a tomar posición del primero? ¿Por qué tuvo esta posición? Hubo varios errores de los primeros hijos. Rubén y Levi cometieron un error muy grande delante de Jacob, por lo cual pasa el cetro a Judá. Pero el nombre de Judá es algo muy interesante. Todavía hasta nuestros tiempos, nosotros llamamos al pueblo de Israel, ¿cómo le decimos? Judíos. Judíos, que vienen de la descendencia de Judá. Ahora, judíos son las doce tribus, pero realmente se les quedó el nombre de judíos o Judá. Y de ellos viene, o de esta tribu de Judá, viene el Mesías, el Cristo. O sea que todos nosotros somos llamados de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Cristo, a uno de los de la descendencia de Judá. Y es muy interesante que a pesar de haber nacido en el cuarto posición, viene a tomar en la última, al último viene a tomar la primogenitura del resto de los hijos. Ahora, nos encontramos, hermanos, pueden interrumpirme cuando usted lo desee. Algo que me encanta, lo que estamos hablando es que Judá significa alabanza, y de ahí vino Cristo. Y a nosotros dice que nos ha criado para la alabanza de su gloria, para la Judá, para el Cristo y su gloria. Tenemos un privilegio precioso. Amén. Y cómo es interesantísimo, ya que este descendiente de Judá, que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, toda la demás gente que hemos venido a nacer de Cristo, o sea, por la fe en Jesucristo, vinimos a ser de la descendencia de Cristo, por lo tanto, vinimos a ser de la descendencia de Judá. Muy interesante. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que Judá era guerrero, era guerrero desde su nacimiento. Cada vez cuando el pueblo de Israel le pidía a Dios, le decía, Señor, vamos a ir a pelear contra el enemigo, ¿quién subirá primero? ¿Y qué es lo que decía? Que suba Judá. ¿Por qué? Hay un doble propósito. El primero es Judá, va a ser el primero. El segundo es que Judá o la alabanza, la forma de destruir al enemigo es con alabanza. Por eso es importante que en tu iglesia, cuando tú te reúnes, eleves a Dios alabanza. ¿Por qué? Porque es con la que se derriba el enemigo. La alabanza derriba al enemigo. Amén. Esto es muy importante. Ahora, nos encontramos más adelante con los otros dos hijos que vinieron a ser de Vila, sierva de Raquel. Raquel, mira que Dios le ha dado a Lea cuatro hijos y entonces ella se siente celosa. Esto era permitido en aquellos tiempos. Ahorita, claro, que eso ya no se puede. Pero entonces Raquel le dice a Jacob, escucha, yo tengo una sierva, me pertenece, acércate, arrímate a ella y dame hijos de ella para que sean mis hijos. Eso se podía en esos tiempos y en esa cultura, y lo hicieron. Entonces le nacieron a Lea, perdón. A Vila. A Vila, sierva de Raquel, le nacieron dos hijos, que se llamó Dan y Neftalí. Ok, quiero que pongas mucha atención en la palabra Dan, en la tribu Dan. Es muy importante, después te lo vamos a estar explicando. No sé si hermanos encuentran los nombres ahí. En el Dan. Cuando vaya usted a los hijos de Vila, sierva de Raquel. Juzgando. Dan. Muy bien, versículo número 8. El versículo número 8 del capítulo 29 de Génesis, muy bien. Dice, bueno, el 6 habla de Dan. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también me oyó, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan, muy bien. Ella dijo, me qué, me juzgó. Me juzgó Dios. Me juzgó Dios, muy bien. En el próximo programa estaremos hablando de Dan con más extensión, un poco más extenso, porque es clave. El nombre de Dan y el nombre de Judá son claves. De Judá vendría el Cristo, vino el Cristo, mientras que de Dan viene el Antecristo. Amén. Ok. Mientras que Jesucristo vino a salvar, Dan vino a condenar o vino a juzgar. Por eso dice Raquel, me juzga Dios. Y en el capítulo 49, cuando Jacob está declarando bendiciones y ya habla de la tribu de Dan, está hablando de Judá y pasa la tribu de Dan y de pronto como que se para. Y está diciendo, ay, Señor, tu salvación he esperado. Está diciendo, es tan fuerte el juicio que Dan va a traer, dice que es cual serpiente que está acechando al jinete. Este Dan es importantísimo, lo hablaremos con detalle más adelante, porque de él vendrá el Antecristo. Y si ya empezamos a conocer cositas así, nos vamos a dar cuenta un poquito mejor de dónde viene este ser y qué es lo que va a estar haciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué precioso. Muy bien. Oiga, hermano, entonces si Judá significa también guerrero, los guerreros con misión son de Judá. Así es. Son de alabanza. Exacto, porque cuando están haciendo una ofrenda, si usted mira todo y lo empieza a unir, usted dice que el Señor sacrificio anda buscando Dios, que fruto de labios que confiesa un hombre, alabanza. Bueno, el sacrificio de cuando dan una ofrenda es como una alabanza a Dios. Una ofrenda fragante. Una ofrenda fragante a Dios, cuando lo está hablando en Filipenses capítulo 4, versículo 19. David, está hablando olor fragante, agradable a Dios. El sacrificio acepto. El sacrificio acepto. Y Pablo está diciendo, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Está hablando de la ofrenda. Por eso cada guerrero con visión es un descendiente de la tribu de Judá en línea directa a Jesucristo. Gloria a Dios. Todas sus ofrendas son una alabanza a nuestro Dios, porque lo están haciendo para predicar el Evangelio. Por eso es que Dios dice en su palabra que suba a Judá, que suba la alabanza, que suba la ofrenda, porque con ella van a derribar al enemigo. Con las ofrendas de los guerreros con visión y de nuestros hermanos que nos apoyaron en Teletón, estamos derribando al diablo, al enemigo. Y ya no lo estamos derribando solamente acá abajo en la tierra, lo estamos derribando en los aires a través de visión celestial. Estas ondas radiales están pasando por infinidad, innumerable de espíritus y demonios. Y por donde van pasando a que nosotros miramos la fotografía aquí. Y escuchamos las palabras. Pero ellos allá en el aire pueden escuchar las palabras. Pueden, ¿por qué? Ellos son espíritu. Y todas las ondas radiales o televisivas son espíritu. Son rujas, van en el aire. Es algo muy, muy interesante. Amén. Aire en movimiento. Guau, se nos está yendo el tiempo tan rápidamente. Muy bien. Nos encontramos luego después los hijos de Silpa, sierva de Lea. Sí. Ahí nos encontramos con Gad y Yacer. No sé si usted lee los nombres. Dice, bueno, dice en versículo 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo, a Jacob, y dio, Lea vino la aventura y llamó su nombre Gad. Que significa aventura o aventurado, sí. Sigue con el siguiente. Luego, Silpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo, a Jacob, y dijo, Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Acer. Que significa dichosa. Feliz. O feliz. O para dicha mía. Muy bien. Todos estos nombres tienen un significado. Después, hijos de Lea. Vienen otros dos hijos de Lea más. Siga leyendo. Dice, fue Rubén en tiempo de la ciega. Aleluya. No, pero hasta en el versículo 17. Versículo 18, perdón. Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. O sea, que Isaacar significa recompensa. Recompensa. Muy bien. Y el siguiente. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo de Jacob, y dijo, Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Sabulón. Que significa regalo o dote. Este, que tiene que ver, verdad, con el regalo que Dios le ha dado, o se la recompensa. Muy bien. Estamos hablando de estos hijos, porque es importantísimo. Por último, nos van a quedar dos hijos. Y rápidamente te los vamos a mencionar. Más adelante, por fin Dios visita a Raquel. Y a Raquel le nace un hijo y le pone por nombre José. José. Que significa, Dios me va a agregar más. Ya cuando Jacob llega, después de haber peleado con el ángel, después de haber tenido el encuentro con Saúl, su hermano. Saúl, su hermano, perdón. Después, cuando llega a Efrata, que conocemos como Belén o Casa de Pan, resulta que allí Raquel da luz al último, a su pequeño. Y que le llamó Benoni, que significa hijo de mis angustias o tribulación. Y Raquel murió. Murió cuando dio luz a este pequeño. Amén. Pero, entonces, cuando él muere, ella le da el nombre, hijo de mis sufrimientos o de mi angustia o mi dolor. Pero, entonces, Jacob inmediatamente, antes de que se escuchara en el cielo, Jacob le cambia el nombre. Y le dice, no, 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 ni modo, esposa mía, amada mía, que le ponga ese nombre, pero yo no le voy a cambiar el nombre. Ese sufrimiento yo no lo quiero tener. Y le cambia el nombre y Jacob le pone Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. De mi mano derecha. Hablando de Jesucristo. Hablando del Mesías también a través de Benjamín. Por eso, en el Nuevo Testamento nos encontramos cuando Herodes va a matar a los niños. Y dice la Escritura que empezó la mortandad de los niños y se cumplió la palabra que dijo, ¿verdad? Y Raquel que llora a sus niños y no quiso ser consolada porque perecieron. O sea, que ella murió cuando dio a luz a su hijo y no quiso ser consolada. Ahora también en el futuro nos encontramos con el enemigo a través de Herodes matando a los pequeños. Y toda una continua repetición y paralelos para que nosotros conociéremos. Muy bien. Vamos al final de cuentas en el libro de Apocalipsis, donde estábamos leyendo, hermanos, Jorge. Amigo. Yo sé que toda esta información no la vas a poder retener. Vas a tener que mandar pedir ese DVD. Y con mucho gusto te lo enviamos, ¿sí? Amén. Hermano Jorge, leemos en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 7, perdón, versículo 4. Ok. Disculpe. Dice, yo oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien. Aquí queremos aclarar algo que les mencionamos que les íbamos a aclarar. Estos 144 mil de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Gad, de Acer, de Neftalí, de Rubén, amén, perdón, de todos ellos, Manasés, Simeón y todos ellos, son judíos. Son judíos descendientes de Abrán. No son gentiles. Yo sé que por ahí anda un grupo de personas diciendo que ellos pertenecen a los 144 mil. No puede ser cierto tal cosa. No hay cosa tan lejana de la verdad como eso. Estos 144 mil son 12 mil de cada tribu. Lo único que resultó es que en estas tribus una de ellas fue quitada, fue maldecida. Jacob la maldijo en el capítulo 39 y fue la tribu de Dan de la cual vendría el anticristo. Y fue reemplazado por otra tribu. Amén. Y que fue la tribu de Manasés, que viene siendo el hijo mayor de Jacob. Amén. Esa. De José. Perdón, de José. Gracias, hermana. Entonces, Jacob decide tomar a Manasés y reemplazar a su hijo Dan. Y Dios lo hizo así también. Nos quedan 30 segundos. Estaba bien interesado esto. Interesadísimo esto. Se nos acaba de ir el tiempo. Adelante. Que Dios te bendiga ricamente. Espero que no te haya hecho confundido con tantos nombres. Te voy a pedir que mandes pedir el DVD. Yo sé que te va a bendecir. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom y hasta la próxima. Te esperamos. Re Enduro. Te esperamos. Chau. Gracias por ver el video.